Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor estar acá. Pido disculpas primero a los periodistas porque no soy periodista y ya me van a criticar mis amigos del periodismo, pero bueno, vamos a ser con absoluta responsabilidad, como le comenté a mucha gente. Y para empezar es un súper gracias. Gracias a mi familia, a mi esposa Mariela, a Jazmín y Sofi, que realmente son las que apoyan todo el tiempo esto, a que uno pueda seguir creciendo y trabajando y poniendo. A Emiliano Marchiori, mi socio, mi amigo, que realmente buena noche mandó un mensaje hermoso y los mejores augurios y saludos para todos. Está en Perú, alguien tiene que trabajar en Grupo Generadores, en la empresa que dirigimos, así que le tocó por la parte del trabajo y a mí esto hermoso que es estar delante de un medio. Pero bueno, Manuel, realmente es un gusto los dueños de la radio que nos dieron el espacio, al equipo de trabajo, a todos los integrantes de la compañía, a las instituciones que nos apoyan generalmente. El día a día nuestro es con IDEA, con Matías Álvarez, con Javi, Davi, Endeavor, Vistash, a través de Darío Matorana, de Suceo, Alejo, Cantón, Guayra, Instituto Pimeo Banco de Ciudad. Realmente son muchas instituciones las que nos ayudan a trabajar, a seguir creciendo. Y para comentarles un poco por dónde pasa esto, en realidad Generadores, es Grupo Generadores, que es nuestra compañía, y creamos Generadores TV, que es un portal de contenidos, independientemente de lo que sea la radio, porque esta Ecomedios, nuestra casa a partir de ahora, es la radio que se ve, ya que tienen cámaras, como los que pueden estar mirando en este momento, tenemos streaming en vivo, tiene aplicaciones, tiene obviamente aplicación, tiene web, todas las redes sociales, canal de YouTube. Asimismo, en paralelo, nosotros estamos en nuestras redes, en nuestro LinkedIn y en nuestra página, y el portal es Generadores.tv. Entonces, www.generadores.tv, ahí van a encontrar, no solamente la transmisión, sino que la repetición con los links que vamos a ir colgando, y todo tipo de noticias que vamos a ir generando semana a semana. Los martes de 16 a 17, donde nos van a encontrar, y bueno, realmente los saludos, agradecimientos. Hoy va a ser el programa seguramente atípico, va a ser mesa de amigos, mesa del soporte al primer programa. Estoy saludando a Diego Maracita, que está desde Catar, escuchando, porque nos está viendo y escuchando, a Juan Víctor y a Cristina, que están desde Alicante. Son saludos especiales, porque más allá de ser familia, es que nos están escuchando desde diferentes latitudes y se quedan despiertos para acompañar en este momento, y que están mandando saludos también. Repito lo de Emiliano, que es mi socio, y la verdad que con todo el cariño y las ganas de estar acá con nosotros, pero está en Lima en este momento, y a todo el equipo de Grupo Generadores. Muchísimas gracias María, que está en producción con nosotros, que es parte de la tribu creativa, la Agencia de Marketing y Comunicación, Mavi, que es la directora, ya los vamos a ir conociendo de a poco. Y realmente este es un startup, como les decía, es el kick-off, es el día uno, entonces ya verán entre los nervios y las cosas que van a salir medias desprolijas seguramente, las vamos a ir corrigiendo con el tiempo, así que muchísimas gracias. El tema, como la placa de presentación lo indicaba, management empresarial, nosotros creemos que no estamos en ningún tema político, ni grietas, ni nada, a diferencia de lo que sucede en el 90% de las comunicaciones en el país, entonces lo que nosotros queremos es brindar herramientas, casos de éxito, vamos a estar con entrevistas con número uno, con CEOs de compañías, con gente del Estado, con gente del sector privado, o sea, todo lo que tenga que ver con el mundo empresarial en temas comerciales, temas de marketing, temas de innovación, temas de capital humano, de capacitación, o sea, queremos que lo que podamos hacer entre el equipo de trabajo que conforma nuestra compañía y todos los invitados, vamos a aportar realmente herramientas que puedan servir para pensar diferente, para implementar a nuestras compañías, hacer nuestro trabajo, el empleo del futuro, es algo que también nos preocupa por todo lo que es innovación, y cómo vamos quedando en el medio en determinadas situaciones, entonces es algo que vamos a tratar en los sucesivos programas, con diversidad de invitados de toda índole, el mundo PYME es natural, para nosotros tocaremos muchos temas de PYME y emprendedores, pero empresas grandes, empresarios y todo para tener sus experiencias, realmente es algo que también vamos a tratar y nos importa muchísimo entender cómo hacen los que hacen, o cómo hicieron y cómo llegaron a donde llegaron, y para eso vamos a tener una de las primeras placas, por favor te voy a pedir con el tema de los casos de éxito, voy a tener a un amigo y cliente, amigo, caso de éxito, un empresario PYME como Cristian Raúlovich, que ahora va a estar ingresando en estos momentos. ¿Cómo hicieron para llegar tan lejos? Escucha de primera mano los casos de éxito de empresas regales en nuestro país. Ahora están ingresando, veo acá en la oficina de producción amigos que están llegando y que van a seguir con nosotros, realmente Cristian, toma asiento por favor, lo estamos invitando, estas son parte de la descoordinación que tenemos, obviamente, primer programa, cómo hacemos entrar a una persona al estudio, esto es genial, así que le vamos a dar la bienvenida a Cristian. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, contento de estar acá con Juan, es la primera transmisión. Totalmente, mesa de amigos. Nervioso. Vamos, todavía, mesa de amigos, esto es lo lindo. Cristian, al margen de, bueno, vamos a quitar la palabra amigos, perdón, vamos a quitar la palabra amigos y vamos a ir al tema profesional. Cristian realmente es un empresario que ha comenzado, al conocer su historia, para mí es muchísimo más fácil presentarlo, ha empezado con un modelo de comercio, electricidad Don Bosco, es su negocio, su empresa, empezó con un pequeño local. Les aclaro, para los que estén mirando en este momento, vamos a ir pasando imágenes de lo que fue su primer local, vamos a ver a dónde llegó, yo les voy a contar una pequeña introducción sobre Cristian y después, por supuesto, le voy a hacer las preguntas y él nos va a contar con más detenimiento. Pero realmente, como caso de éxito, que nosotros estamos orgullosos de haber podido participar e integrar parte de su historia, como les decía anteriormente, inició como comercio tradicional en la avenida Don Bosco, luego, en un pequeño, ahí están rotando imágenes, por eso lo veo en una pantalla y me da mucho gusto la imagen de cuando está con sus hijos en un local muy pequeño de 80 metros cuadrados, hasta luego pasar a grandes superficies, hasta llegar a mil y pico de metros cuadrados, depósitos, de tener pocos productos en stock a 88 mil productos, esto es simplemente una introducción, Cristian, ahora lo vamos a detallar, de anotar en una libreta, hacer caso de éxito mundial en SAP con la implementación y con todo lo que conlleva, de armar procesos de todo tipo para determinadas áreas de las compañías, cómo logramos realmente que se muestre hacia afuera teniendo una venta de mostrador que era el 95% de su ingreso y ahora es el 5%, porque el 95% a través de verticales que ha logrado ventas a industrias, ventas a gobierno y licitaciones, ventas a grandes empresas, ventas a constructoras y con el agregado de una empresa de servicios que han creado, cómo llegaron a todo el país y a implementar, no solamente a vender artículos, sino que a implementarlos con colocación y brindar servicios, desarrollos de alianzas estratégicas. Entonces cuando nombramos caso de éxito de un empresario argentino, PYME, dos socios que iniciaron con un comercio pequeño y ahora después de 8 años han recorrido, que también 8 años es brillante, han recorrido un camino muy largo y parecen 30 años y terminamos ahí unas fotos ganando premios Mercurio el año pasado que los presentamos como caso de éxito al tema PYME, por supuesto, y bueno, hemos sido en el 2018 galardonados con premios Mercurio juntos y nos fue un orgullo representarlos, así que esta creo que es la, amigo Cristian, es la mejor presentación que puedo hacer y quería, bueno, dame un minuto de tu reflexión a lo que fui diciendo y después te voy a hacer preguntas puntuales para que relajemos, pero esto es mesa de amigos, relajado, ya van a ir entrando otros amigos. Bueno, muchas gracias porque siempre digo que una cosa es vivirlo y otra cosa que alguien lo cuente desde el otro lado lo que uno vive, con esas palabras que usa Juan, la verdad que emociona. Sí, fueron 8 años de una empresa que inició siendo un negocio de barrio, pero el pacto del día cero con mis socios fue vamos a armar una empresa y me acuerdo de aquella charla en la cocina de mi casa y que es hacer una empresa, mira, por 5 años no vamos a ver un peso, o sea, no vamos a ganar plata, no la vamos a ver, y esa fue la visión y empezamos con ese negocio de 80 metros, al tercer mes alquilamos el local de al lado porque nos quedaba chico y al año alquilamos un depósito en Rivadavia de 300 metros que estaba a 15 cuadros y la verdad que hacía bastante complicada la gestión. Empecé a ver que necesitaba capacitarme, que necesitaba entender un poco más el negocio, yo venía de consumo masivo, de materiales eléctricos no entendía, menos de electricidad, pero empecé a capacitarme en lo que para mí es mi fortaleza, que es la parte de la gestión empresarial, el management. La verdad que tuvimos muchísimos desafíos, trabajamos muchísimo, mucho esfuerzo, mucho sudor y lágrimas, hasta llegar a esta etapa donde empezamos a ver esto de poder no ir un sábado porque la empresa funciona, esto de poder estar sentado, no sé, en un café y ver cómo van las ventas y ver cómo está el estado resultado, es maravilloso. La verdad que nos falta mucho, seguimos laburando mucho, tenemos las visiones mucho más grandes de lo que tenemos hoy y más allá de todas las adversidades que nos propone la coyuntura, yo entiendo que tenemos que trabajar igual y no importa quién esté arriba, quién esté en el gobierno, a mí no me interesa eso, yo tengo que seguir trabajando porque yo tengo que lograr mi visión, mi sueño y la verdad que con el equipo que tengo, que son casi 17, ya son 17 personas, todos los días nos enfocamos en esto, en tratar de darle la mejor experiencia a nuestro cliente, tratar de darle el mejor precio a nuestro cliente y ese es el foco, no hay mucho más, digamos. Es el secreto, creo que el trabajo ante todo, la planificación, delegar, que creo que nos cuesta todo, son todos títulos que podríamos hablar horas de lo mismo, hablamos planificación, podemos estar hablando 10 programas, delegar, podemos hablar otros 100 programas que creo que es lo que más nos cuesta a todos los que tenemos equipos de trabajo, que decimos cómo suelto esta tarea, pero creo que para los que nos estén escuchando y para lo que después se viralice a través de las redes y del portal, me parece que es muy importante tratar de soltar temas y decir cómo confío en mi equipo, para eso está, para esto con el equipo. Hay etapas que uno va atravesando y nosotros hace ya un año y medio que entramos fuertemente en la etapa de la profesionalización, lo hicimos primero con SAP, después empezamos a sectorizar y a poner jefes de área y de repente vos mismo te das cuenta que estás haciendo tareas, que decís, ¿por qué hago esto? ¿Por qué yo estoy vendiendo Mercado Libre? ¿Por qué? Y vas derivando, te vas dando cuenta que, digo, cuando el camino solo te va llevando a que te tenés que correr determinadas tareas y que tenés que pensar más en la empresa, en el negocio, en buscar nuevos verticales, en buscar nuevos socios. Creo que el camino que hemos emprendido es el correcto, es difícil porque es un aprendizaje continuo, constante, donde uno todo el tiempo se ve desafiado y sobre todo cuando empezás a profesionalizar la empresa y del otro lado tenés a un profesional y el léxico cambia. Creo que eso es importante de entender y creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Yo creo que nosotros estamos en el negocio de la intermediación y es un modelo de negocio que hoy se ve amenazado por nuevas tecnologías, Mercado Libre, y tenés que estar adelante, porque si vas atrás estás muerto. Dentro del negocio de intermediación y lo que es un marketplace, nosotros cuando asesoramos o recomendamos siempre el marketplace natural, es Mercado Libre, justamente por lo que implica y el posicionamiento, creo que cualquiera que esté escuchando en este momento se le ocurre comprar, alquilar o lo que fuere. Y primero busca la referencia, el precio, el modelo, el Mercado Libre, después puede que compre o no a través de esta plataforma, pero el posicionamiento que tiene, justamente orgánico y pautado, es el indicado sobre todo para iniciarnos y ustedes no solamente han iniciado en este tipo de plataformas, sino que también entre la venta telefónica, la venta por verticales, la profesionalización, buscando justamente los procesos adecuados para la comercialización, no es que las cosas sucedan porque tienen que suceder por el ímpetu de alguien comercial, sino que estén bajo un proceso, pero hay una frase que seguramente la van a escuchar muchísimas veces, todo lo que no se puede medir, no lo podemos cambiar ni mejorar, entonces las oportunidades de mejora se fueron presentando y creo que la visión de ustedes es justamente esa, planificar, ver, agarrar un tema y no soltarlo y ir para ese norte que fueron estableciendo. A eso mismo le sumaron herramientas, entonces si hablamos de la venta digital o del marketing digital, más allá de tener presencia en redes sociales, antes enviaban un spam a una base de datos, ahora tienen base de clientes contactos generando experiencias y trabajan con herramientas que miden la performance dentro de Mercado Libre, o sea, fueron profesionalizando, creo que Nubimetrics es una de ellas, entonces con Nubimetrics vos sabes que podés declarar X cantidad de artículos, no solamente mide la demanda generada, la demanda generada insatisfecha y si no el comportamiento de tus competidores sobre la plataforma. Entonces cuando vamos tirando tips o nombres de empresas, cualquier cosa, después nos escriben, nos preguntan cómo se puede implementar y hasta le hacemos el puente como para que los conozcan y los tendremos también en esta mesa. Realmente creo que ahí es donde está el secreto, es profesionalización y proceso de mejora continua. Entonces, ¿cómo vivís este cambio de un local de mostradora a venta digital, herramientas que controlen para desarrollar KPIs, para saber qué miro y qué leo yo como dueño, para después ir mejorando? Hoy estamos en ese proceso, la verdad es que estamos trabajando muchísimo en el sistema, el sistema es enorme, es una herramienta formidable, pero la verdad es que si no tenés los procesos adecuados, terminás viendo cualquier número, o sea, los números no terminan siendo lo que querés ver o te muestran, hay distorsiones, porque ya empezás a ser un especialista, digamos, en vamos a ver el vertical del petróleo y si no tenés bien armado el maestro del cliente y no tenés bien armado el maestro de producto, la información que viene viene sucia, viene distorsionada y te hace tomar malas decisiones. Nosotros estamos haciendo mucho foco ahora en los procesos, seguimos revisando nuestro vertical de negocio, surgen nuevos negocios, la eficiencia energética, hay un montón de nuevos verticales que estamos explorando y también ya comercializando, pero la verdad que le queremos dar un foco y agregarle valor, digo, nuestra mirada sobre el negocio y cómo lo vendemos es una experiencia para nosotros, es lo que le aporta la electricidad a Don Bosco al cliente, de cómo se vende, cuál es la experiencia en el proceso de compra en el de un panel solar. Nosotros ahora estamos armando nuestro showroom, tenemos una terraza bastante grande y la idea es que venga el cliente y vea el showroom cómo funciona, cómo funciona el medidor digital, cómo le devuelve la energía, cómo le genera ahorro energético y además cuál es el rol de la inversión, es decir, en cuánto tiempo, según hoy el costo actual de la luz, de la energía, en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión. Trabajamos en esos modelos. Después volviendo al tema de la profesionalización, es un camino que no tiene retorno, porque una vez que entraste ahí no podés salir porque los números empiezan a mandar y empezás a tomar decisiones desde otro lugar. La planificación, o sea, haber tomado la decisión de invertir en SAP fue una decisión valiente para el tamaño de nuestra PYME, pero también fue planificada y la verdad que fue acertada. Hoy más que nunca te digo que fue súper acertada por los resultados que tenemos. Cualquier persona que encare un proyecto que sea un emprendedor, una PYME, un comercio y entienda lo que es administrar, yo sé que le han dicho de mente a Cristian, 88.000 productos, 88.000 códigos de productos administrados, no podés ni un Excel ni ningún sistema que no sea SAP, creo que experimentaron Business One, o sea que es el SAP que se aplica para PYME y realmente cuando el periodo de implementación, medios de 18 meses aproximadamente, Cristian y su equipo en 10 meses y medio lo tenía implementado, siempre hay mejoras continuas como decimos, no solamente en la profesionalización sino en todo lo que se contrate porque los upgrades de las licencias me imagino que también te persiguen todo el tiempo, los comerciales de SAP son también buenos, pero realmente la mejora continua como decimos en este caso te llevó a otro estadio de empresa, digamos, o sea poder apretar una tecla y decir el estado resultado en el momento no fue fácil pero hoy lo podés tener con tus socios y entendiendo qué mirar y cómo es el camino del negocio, pero digo la inmersión a este mundo de profesionalización creo que fue una de las cosas que podés recomendarle a la gente, me imagino. No, no, totalmente, de hecho estaba pensando en esto porque vengo a una reunión con mis socios y ya las discusiones de laburo son distintas, porque antes hablábamos de sensaciones, de me parece que, y hoy hablamos de números y tomamos decisiones en números y la verdad que no son las mismas decisiones que hubiésemos tomado hace 3 años atrás. Y la verdad que hoy estamos en un contexto duro, una coyuntura dura, la verdad que la venta no está fácil, pero no estamos mal. Y creo que uno, sobre todo, esta es mi visión, y tomo lo que me enseñó alguien del rubro, las crisis se pasan por lo que se hace antes, no por lo que se hace después. Y la verdad que creo que hemos tomado un montón de medidas sin pensar en una crisis, porque la verdad que nunca lo planeé, nadie creo que pudo ver o visualizar lo que iba a venir. Yo me acuerdo de esa reunión de un martes que salíamos, que hablábamos de la nueva ley PYME, y salimos y explotaban los teléfonos y decía Macri está llamando al fondo y cambió la Argentina. Entonces nadie tenía visión sobre lo que iba a pasar. Entonces creo que es fundamental enfocarse en la visión que uno tiene en su sueño, porque yo no puedo dejar de soñar y me veo así como persona, como empresario, creo que soy un emprendedor serial, te robo tu frase, pero creo que es importante esto, tener claro la ciudad de ir y después ser coherente con lo que vas generando. Digo, claramente hoy no empiezo o no empezaría un negocio como empecé hace 7 años, porque ya tengo todo un recorrido. Pero la verdad que creo que hay cosas que en mí no cambiaron, la energía, la visión, la gana, la alegría de vivir el desafío. Y la esencia, el entusiasmo que provoca justamente emprender constantemente. Y bueno, creo que los PYMES tenemos esa ventaja de que el timón está más sueltito para nosotros y podemos encarar, bueno, vamos para el norte, vamos para el noreste en este momento, pero una gran organización no es tan sencillo. Para redondearte lo anterior, creo que vas llegando a una etapa donde se empieza a complejizar la gestión y una cosa es cuando sos vos con tu socio en el mostrador, otra cosa, tenés un empleado, tenés dos, tenés tres, te fuiste, estás a 30 metros, estás a 50 metros y empieza a complicarse la gestión. Yo creo que en ese momento es donde uno tiene que darse cuenta que tiene que cambiar, que tiene que cambiar el modelo de gestión, el modelo de cómo mirar el negocio y empezar a tomar decisiones en pos de esto, de que digamos la gestión, vos no podés estar 24 horas sentado en el mostrador o en la caja controlando el negocio, la empresa tiene que ser mucho más que vos, tiene que trascenderte a vos desde el punto de vista, no desde el tiempo, sino desde lo funcional. Vos no tenés que estar atado operando la empresa, sí, tenés que gestionar, tenés que estar presente, sos un funcionario más en una escalaforma mayor, pero la empresa tiene que poder funcionar sin vos. Y creo que esas son las etapas que uno tiene que ir cumpliendo y dándose cuenta, digo, sin perder la esencia, en mi caso yo amo lo que hago, la verdad que estoy maravillado y sigo empujando y sigo con ideas nuevas, pero me doy cuenta que hay cosas que van requiriendo de otras herramientas, que tenés que pedir ayuda, la mayoría de los pymes, porque vengo de grupos de pymes, no pedimos ayuda y nos terminamos enfrancando en nuestras ideas y la verdad que cuando pedimos ayuda, dices, che, yo hace dos años que estoy con este problema, lo podría haber resuelto hace dos años. Y vino alguien y te dijo, no, tenés que apretar este botón, mirá, wow, funciona. Básicamente creo que, y ese es el mensaje, creo que no hay que perder la esencia, creo que más allá de la coyuntura hay que trabajar con esa esencia, con esa vocación, con esa energía, y ir dándose cuenta que hay etapas que se van cumpliendo en la construcción de una empresa. Una cosa es, por eso creo que es importante la visión, digo, si uno quiere tener un negocio de barrio y está bárbaro, ahora si vos querés armar una empresa, tenés que entender que hay etapas que tenés que cumplir, desafíos que tenés que enfrentar, y bueno, yo estoy hoy con la profesionalización, en una etapa bastante avanzada, y sé que me falta un montón. Quiero agradecer, en el momento me van llegando mensajes, y quiero agradecerle a Cristina de Sin Par, también compañera de los grupos de IDEA, que te manda saludos, a vos en este caso a mí no, pero a vos sí. Gracias Cristina. Nos está escuchándolo también, nos mandó saludos, y contarle a la producción que esto es mesa de amigos, no hay una nota que empieza ni termina, sino que vamos a interactuar y van a ir ingresando los demás. Entonces, ahora lo que necesitamos es, primero, el tema de la conexión, ya tiene que venir la tanda, así que vamos a darle espacio a la primera tanda del programa, a la intermedia de la radio, y después continuamos con ustedes. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar Ay, pero qué tarde, qué se me hizo, me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución, bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Se fueron sumando amigos. Ahora los vamos a presentar correctamente. Mavi Pérez, directora de la Tribu Creativa, directora general de la empresa de marketing y comunicación. Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Jorge Dinard, director general de Célica, de selección y capacitación. Una empresa de capital humano que ahora vamos a estar interactuando. Antes de estar interactuando y ya todos nos conocemos, por eso les dije mesa de amigos. Y quería que no que empiece una nota con Cristian y termine, sino que esta sea realmente una mesa de amigos y que podamos preguntarnos y contestarnos entre todos, más allá de que cada uno tiene su área de experiencia. Estamos tratando de hacer una conexión telefónica para un agradecimiento que siento en el alma que tengo que hacer y me encantaría que se pueda realizar. Entonces, al que esté hablando lo voy a interrumpir en el preciso instante de que podamos conectarnos, que no es tan sencillo en estos horarios, porque sé que la persona que estoy llamando está justamente en una reunión. Entonces, nos va a costar un poquito. Pero, bueno, si puede suspenderla, la suspende por nosotros. Es un saludo nada más. Así que, Mavi, bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias. Jorge. Gracias, un gusto, Juan. Realmente, estábamos hablando, ustedes estaban escuchando ahí en la oficina de producción, estábamos hablando sobre todas las etapas de profesionalización, los procesos de mejora continua, y Jorge, independientemente que hemos interactuado, que has interactuado con Cristian, como Mavi también, o sea, todos hemos tenido parte que está bueno también en esta mesa porque hemos trabajado todos juntos y trabajamos juntos, de hecho, en equipo. Entonces, ¿cómo ves el tema del capital humano, el reskilling? O sea, las competencias nuevas, el desafío del empleo del futuro, independientemente, o sea, antes de entrar al tema específico de una pyme o de una gran compañía, o de un programa de capacitación como sé que estamos trabajando. Pero, ¿qué los desafíos de, cuando estás hablando con dueños de compañías o directores de recursos humanos, que la preocupación milenial, empleo del futuro, o sea, ¿cómo lo estás viendo en este mercado, ya sea para empresas grandes o pymes, si querés dividirlo o ves algo en común? Sí, buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes. La realidad es que el primer desafío que se me viene a la cabeza es el desafío de posicionar recursos humanos dentro de las organizaciones, ¿no? El hecho de el valor que se le da desde las empresas al área de recursos humanos en sí. Soslayado ese punto que no es menor, es un punto muy importante y que mucha gente no la tiene presente, o que en general, más por ahí las pymes no la tienen presente y es un área de liquidación, es un área de soporte meramente administrativo. Por ahí las empresas multinacionales, las más grandes, ya tienen otro tipo de desarrollo, si han hecho algo más de procesos, algo más de ingeniería en recursos humanos, y es más sencillo en esos casos. Pero nosotros habitualmente nos enfocamos en empresas pymes, en empresas medianas o que están creciendo e intentando acompañar a ese tipo de empresarios. Y aportarles valor desde el área de recursos humanos a veces es lo más complicado, más allá de millenian o el tipo de generación del cual uno quiera hablar, ¿no? Es el hecho de convencer al empresario que realmente vale la pena invertir en los recursos humanos, más allá de que quede bonito decirlo, es realmente importante y un desafío para los que somos del área de recursos humanos hacernos valer para aportarle valor a la organización. Me parece que ese es el desafío principal dentro del mundo que trabajamos habitualmente, que es la mediana o la pequeña empresa. Y a partir de ahí surge todo, ¿no? Surge cómo seleccionamos, cómo definimos un perfil, cómo le pagamos, cómo lo capacitamos, bueno, surgen un montón de cosas que al empresario pymes muchas veces se le escapan algunos detalles, no por desconocimiento sino porque realmente muchas veces lo viene haciendo de una determinada manera y cambiar un poco la ficha es donde uno realmente le puede aportar un valor y creo que ese es el desafío principal. Totalmente, el tema de la, justamente, dijiste, muchas o muchos empresarios nos plantean, sí, necesito una empresa de recursos humanos porque tengo que elegir y que pongan el shop description, que lo pongan lindo y que lo hagan bonito y que me consigan lo más rápido posible el recurso, pero eso es el kick off, es el puntapié inicial, entender lo que es un esquema de compensación, un plan de incentivos, un plan de bonos, entender lo que es un programa de capacitación, un programa de carrera, entender que tengan los legajos prolijos, o sea, cuántas empresas, cuántos empresarios que nos están escuchando saben si tienen sus legajos prolijos para administrar una contingencia, un plan de contingencia. Sí, perdóname, parece una cosa menor y después cuando vienen los problemas es que uno se acuerda, dice, ah, esto era importante, no era tan sencillo, ¿no? Entonces, hay un montón de puntos que son, realmente tienen relevancia cuando uno los empieza a analizar y sobre todo que yo soy convencido que las cosas que no se miden no se cambian, desde recursos humanos también podemos medir y también hay un montón de indicadores que se pueden trabajar y tableros de control y paneles, las cosas más habituales y normales son tasas de ausentismo, de rotación, o sea, hay indicadores duros que son cualitativos y que uno puede decir, bueno, está sucediendo esto en nuestra organización, tengo tal tasa de rotación o tengo tanto ausentismo o tengo tales dificultades, que no son netamente descriptivos, sino que son números reales que te dan X resultado y si uno en el tiempo los puede ir llevando y los puede ir midiendo, puede tomar decisiones y decir, bueno, tengo que contratar a una persona más, tengo que despedir a dos, tengo que armar una capacitación para este grupo de gente, para que mejore su performance, para subir su rendimiento, para hacer que trabajen mejor, bueno, esas cosas son las que le podés aportar de alguna manera un valor mayor a la empresa que no está acostumbrada a trabajar, sobre todo las que empezaron a trabajar por procesos o las que están intentando trabajar por procesos, bueno, recursos humanos es un área que se puede trabajar por procesos y se puede trabajar por indicadores, no es necesario, mucha gente dice, vos trabajás en el biribiri, no, justamente, soy de los de recursos humanos que no trabajan con el biribiri, trabajo con números y con datos reales de dotación o de la cantidad, digamos, de indicadores que cada empresa puede ir midiendo. Entendido. Cuando te tocó interactuar con un empresario que tenés al lado, que vimos que la reingeniería de procesos llevó a que tengamos que descubrir líderes de áreas y cómo dividir y cómo hacer el esquema funcional, los roles y funciones con el organigrama para que puedan realmente entender en quién delegar cada, y que por supuesto no sobredimensionar la compañía, si se puede reubicar, que también es interesante dar un upgrade a un recurso humano. Entonces, ¿cuáles fueron las experiencias, Cristian, cuando empezaste a sentir la profesionalización en el tema de recursos humanos que antes obviamente te encargabas con tus socios, se encargaban todos ustedes, o vos o él o los dos, pero yo hago todo y a veces Superman o Adventure para estar de moda en este momento no. Endgame, llegó el endgame y estamos muy cómodos. Hay una frase, alguno que si algunos de mis compañeros de vistas lo escuchan, Superman gordo no vuela, yo estoy haciendo dieta. Bueno, nada, la verdad que si bien el plan este de poner SAP y empezar a poner jefes de área estaba proyectado para el 2018, el 2018 se complicó, no pudo, lo iniciamos a fines del año pasado, terminamos concretando en febrero la primera ingresa, y la verdad que la primera persona que ingresó fue julio y fue la administración cambió radicalmente en tres semanas. Y digo, ¡guau! Es lo que tiene que suceder. Fantástico. Ahora tomamos un jefe de venta que tiene un mes, va bien, la verdad que Alejandro está llevando bien, está ordenando el equipo, está ordenando las carteras. Nada, lo bueno, porque venimos de otras experiencias, nosotros la verdad que es la primera vez que contratamos una consultora y siempre nos dejamos llevar por los espejitos de colores, ¿no? Entonces tomamos, ¡uh! Este viene de IBM, entonces nos va a ayudar. Y la verdad que es muy difícil incorporar a una persona con una experiencia en una empresa de estos a una PyME, porque funciona totalmente distinto. Entonces, está un mes, está dos meses, está tres meses, y al tercer mes se te va, y vos decís, ¡che! Tenía un tipo que era Messi, y invertimos un montón de plata, y la verdad que cuando me junté por primera vez con Jorge, y empezamos a hablar, empecé a entender que el foco estaba mal puesto, o sea, no teníamos que buscar a Messi de IBM, teníamos que buscar a Messi de nuestro escalón, ¿sí? Y la verdad que nos encontramos con gente muy profesional, que generó cambios en muy pocos días, y la verdad que chocho. Además, puedo estar acá hablando tranquilamente porque está Julio y Alejandro, y obviamente mi socio, trabajando. Como hay una frase que yo dije al inicio del programa, con los agradecimientos, alguien tiene que trabajar. Entonces le tocó a tu socio, como le tocó al mío, estar en Perú en este momento trabajando. Eso es muy bueno. Sería interesante el tema de las herramientas, me gustaría que vayan preparando para lanzar, porque quiero sacar un tema de herramientas, como dijimos, todos los programas, vamos a intentar brindar herramientas para los empresarios y para los independientes. Así que vamos con todo, con el tema de herramientas, quiero hacer una presentación. Por otro lado... Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Mavi, Mavi Pérez, directora de la tribu creativa. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por invitarme. Contanos un poquito, disculpame, contanos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de herramientas y qué tenés pensado que fuiste armando para nosotros en el día de hoy y qué va a suceder también con el tiempo, que está buenísimo para que se repitan estas herramientas que queremos brindarle a los oyentes. Bueno, cuando me invitaste al programa y me tiraste así como disparadora el tema de las herramientas, pensé en aquellas herramientas que hoy están a nuestra disponibilidad a través de internet y que por ahí no aprovechamos o que desconocemos y que la verdad que facilitan desde el armado de una presentación hasta la gestión de proyectos, análisis de performance y demás. Ya iremos viendo con el tiempo, con el pasar de los martes, un poco eso. Hoy puntualmente lo que les quería traer es una aplicación que se llama Canva, que es una aplicación que permite hacer presentaciones online para descargar ya sea en PDF o en PowerPoint. Muchas veces necesitamos armar una presentación linda, estética, presentable para nuestros clientes. Tenemos poco tiempo, no sé, terminamos haciendo en PowerPoint, abriendo, poniendo el logo, armando algo así a las apuradas. Y la verdad que esta aplicación, que de hecho tiene su página web, después les voy a pasar el link para que puedan investigarla, permite seleccionar en infinidad de plantillas, elegir distintos formatos, customizar los diseños. Entonces le saca un poco el miedo a esa hoja en blanco que por ahí abrimos y cuando necesitamos hacer una presentación. Y sobre todo urgente, ¿no? Ese es el inconveniente. Cuando no hay tiempo y tenemos que resolver algo urgente, estético, bueno, bonito y rápido. Y en poco tiempo. Exacto. Bueno, sí, en base a eso hay como unos tips que querías dejarle de cuáles son los pros y cuáles son las contras, ¿no? Como cualquier aplicación de web tiene sus limitaciones. En cuanto a los pros, digamos, es muy, muy fácil de usar. Es arrastrar los elementos, es súper intuitiva, permite cargar los propios, gráficos. Toda la misma funcionalidad que podríamos tener en PowerPoint, solo que es una plantilla que está diseñada linda, básicamente eso. Modelos de plantilla, o sea... Exactamente. Eso es fundamental. Y tenemos, es un modelo pago, gratuito, tenemos los dos formatos. Exactamente, tiene las dos versiones. Ahí vamos a lo importante, ¿no? Digamos, tiene una versión gratuita que tiene sus limitantes, por supuesto, en cuanto a carga, pesos y demás. Y tiene una versión paga que es de 12 dólares por mes. Ojo que la facturación es anual, es importante decirlo. A veces decimos, ah, bueno, la aprobo dos meses y después no. Entonces, piénsalo bien, por ahí evalúen primero la versión gratuita, en el caso que les sirva y les parezca fácil de usar. Y entonces ahí sí, por ahí en una segunda etapa, lo pueden utilizar pago. Sí, es importante decir que no reemplazas un diseñador. Mi agencia me obligaría a decirlo en absoluto. Pero sí es una herramienta fácil, como decíamos, las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato, que permite para salir del paso y poder hacer presentaciones lindas, estéticas, que no tengan nada más que por ahí resultados medios grises. Así que les voy a compartir, después les dejo en generadores.tv, el link de la página de Canva con algunas presentaciones y demás, como para que puedan mirarlo y sacar sus dudas también por ahí. Muchísimas gracias. Este fue el aporte de una herramienta para que empecemos a utilizar en nuestros equipos para nuestras presentaciones. Mavi, al margen de poder brindarnos herramientas, creo que el valor que hemos encontrado al haber trabajado junto con Cristian cómo fuimos creciendo todos en un proyecto, ya que te vamos a usar, Cristian, de Conejillo de Indias hoy, pues está buenísimo, mesa de amigos y te vamos a bombardear por todos lados, así que prepárate, ponete el chaleco antiguo a las... Realmente es una... desde el cambio de imagen, desde la incursión en redes sociales que tal vez no teníamos, desde eliminar el spamming cuando empezamos a trabajar con plataformas de marketplace, todo lo que fuimos hablando desde el principio, creo que podés desarrollar cuál fue la experiencia que has tenido y ahora Cristian también te iba a preguntar cómo fue este mundo nuevo en el cual obviamente no lo habían iniciado y bueno, se empezó a interactuar y es otra etapa de la profesionalización, el marketing, la incursión en el marketing offline y el online, qué pasa en el punto de venta, cómo es la experiencia del cliente, pero por supuesto también las plataformas digitales son las que nos dan masividad y obviamente el tema de costos, o sea, varía muchísimo, entonces cómo podemos lograr que un empresario pyme entienda la importancia entre marketing y comunicación y que no es solamente tener un Facebook o tener una red social y hay notas en generadores.tv que es nuestro portal de contenido que acabamos de inaugurar y que sucesivamente van a encontrar todos estos programas colgados como para llevarse herramientas para hacer el auspicio del anuncio, perdón, de nuestro portal, pero ¿qué te parece? Sí, a ver, me acuerdo en la primera reunión que tuve con Cristian que llegué y entré y en el local había un logo, cuando me siento a charlar con él tenía una taza con otro logo, en su tarjeta personal había otro, y lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿cuál es? ¿Por dónde vamos? O sea, ¿cuál es la identidad? No, bueno, lo hicimos en algún momento, después quisimos hacer un rediseño, pero ya teníamos esto impreso, que pasa mucho en las empresas, ¿no? O sea, hacer un rediseño también requiere de por ahí una inversión para cambiar todo lo que se tiene y a veces se llega, más en las pymes, por ahí a saber, bueno, de a poco. En cuanto a la imagen, la verdad es que sí, trabajamos un montón, se hizo un rediseño de imagen, empezamos a ver cuáles eran los canales de comunicación que podían abrirse, no tenían redes, tenían redes también, que se habían perdido ahí los accesos de alguien que había estado, las había manejado y se había ido. Entonces fue como arrancar de cero en parte de comunicación digital, entender quién era el público que estaba del otro lado, a quién queríamos hablarlo, segmentarlo, dónde lo encontrábamos también, porque no era abrir todas las redes porque sí, era, bueno, están en Facebook, importa estar en Instagram, tiene sentido. Y en base a eso armamos una planificación y un desarrollo en fases. Entonces entendimos que lo primero que teníamos que hacer, sí, por ahí era tener una comunicación digital sólida en Facebook y que Instagram iba a ser una segunda fase, que de hecho estamos. Y por ahí la importancia de LinkedIn y la distribución de esa pauta, de cómo íbamos a estar, qué contenido íbamos a comunicar. Entender que el público que teníamos en Instagram era totalmente distinto al de LinkedIn, lo que teníamos para ofrecerle era distinto. Y también replantearse, bueno, qué tenemos para ofrecerle. Porque la parte de producto, la parte de servicio la teníamos en claro, pero después construir la marca, construir de qué se trataba electricidad de un bosco. Así que fue... El concepto. El concepto, sí, conectando proyectos que también, exacto, que bueno, que valió, como decían antes, el premio Mercurio y como cierre de todos esos años de trabajo. Fue un desafío, no es un producto fácil, no es un servicio fácil. No es un señor fácil. Pero bueno. No sé, no sé, ni eso diciendo un poco. No, porque justo me escribió la esposa recién. No es un señor fácil. No, bueno, podemos dar un saludo a Yanni también, a los chicos. No hay ningún problema acá, es mesa de amigos, dijimos, vamos a mandar saludos. Los primeros que se agradecen es a la familia, a los amigos y a todo el equipo que ayuda. Y están llegando mensajes constantemente, por eso yo estoy parando acá a ratito el teléfono. Y bueno, todos los chicos de Deleño, encabezados por Guillermo Alijas, el director, están escuchando. Fernando, un poco desde Perú también, con Emiliano, con mis socios que están también allá escuchándonos. Por suerte, esto de estar en el mundo digital nos permite, a Miguel Antony, a Adriana Méndez, que es nuestra mano derecha, uno de los pilares fundamentales de la empresa. Realmente estamos muy contentos. Ahí, disculpenme, me está entrando en producción. Claudio de Estefano está ok ahora para que lo puedan llamar, por favor. Ya débelé quién era, pero necesito que lo llamemos, lo comuniquemos, porque es alguien que le quiero agradecer muchísimo. Entonces, Cristian, seguramente te interrumpa si entra el llamado, pero ¿qué fue para vos también descubrir todo este nuevo mundo? ¿Cómo fue para vos y si implicó demasiado esfuerzo? ¿O pudiste dejarte de llevar? Y a partir de la profesionalización, también desde los recursos humanos, entendiste que pudiste delegar en gente de tu equipo interna, independientemente de la usarse y de servicios que podemos tener, que pudiste apoyarte en gente también de tu equipo y que no dependa todo de yo dueño. Bueno, que Superman Gordo no vuela. Exactamente. Sí, fue un desafío porque la verdad que no soy, soy el típico usuario que ve, pero nunca escribe, nunca interacciona con las redes. Entonces me costaba un poco entender, pero nada, obviamente que cuando me empiezo a interiorizar e investigo, más la información que traía Mavi, esto es así, así, fue fácil. Sí, por ahí es difícil, lo más difícil fue ponerse de acuerdo con los diseños, somos dos socios, me gusta más el rojo, más que la sombra, pero la verdad que fue un proceso fácil. Un proceso que me gustó mucho fue el de la construcción de la agenda. La verdad que hicimos una agenda como un regalo de fin de año para nuestros clientes, una agenda hermosa. Trabajamos mucho y fue un muy buen obsequio. La pensamos mucho y la verdad que como experiencia de laburo en equipo eso fue hermoso. Después, en general, es una reunión quincenal y para mí va en el día a día que me va llevando. Y obviamente que hay un camino y teníamos tres logos. La evolución del primero que lo hicimos con mis socios dibujando un garabato, a ver cómo ponemos la E, a ver cómo... Y al que tenemos hoy me parece que es una evolución enorme. Cuando vos me digas... Disculpame, acá corto lo que estaba diciendo Cristian, vamos a retomarlo en un segundo, pero ya tenemos la conexión directa. Con Claudio y Estefano. Si hay una persona a la cual le quiero agradecer, es alguien a quien sigo, a quien le agradezco que nos haya abierto la puerta de estar acá. Te tengo como referente, ya te lo dije Claudio, solamente palabras de agradecimiento. Cuando sea grande quiero ser como vos. Para, para, para. Sos más grande que yo, no te hagas el joven. Lo único que te voy a pedir es que no te hagas el joven. No, 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 primero, si vos me decís eso, que estoy como a mí, bueno, yo te cambio el patrimonio. Cambiamos el patrimonio mano a mano. No hay ningún problema, con pasivos y con activos. Así que... No, no, sabés que quería realmente agradecerte Claudio, Claudio y Estefano, periodista deportivo, networker, perdón, networker, ahí saco, networker, marketinero. Los mejores almuerzos de networking, perdón, entre empresarios y con empresarios son los que organiza Claudio y tengo el honor de participar en su grupo de invitados. Casualmente, casualmente, vamos a ser uno que tiene notorios y ahora estoy acá en Tucson, en Palermo, que abrió hace un mes que es espectacular. En Ruiar, de acá en Vistejienzo, se abrió en un Tucson, donde, bueno, obviamente la especialidad son las Rips, pero están a full ahora con el Tucson, estoy en la Rips, tomándome un trabito. Muy bien. Así que, te digo, piola, voy piola. Y mañana creo que almorzamos juntos en un hotel. Sí, para mí es un placer que te haya sumado a Ecomedios. Hace varios años que estoy en la radio, hacemos bastantes cosas. Ayer fue mi programa, que no fui yo, es un programa sin Estefano, un programa de Estefano sin Estefano, porque tuve un evento que realicé con Churbarán, con Ninja Independiente, y pinturas de Enrique López Obrón de Rizzo, pero la verdad es que es un placer que puedas sumarte a la radio Los Marbasos, que es muy buena gente y es impresionante cómo se van sumando los amigos aquí a Ecomedios, porque no solamente es radio, sino que también es tele, ¿no? Que también es un poco lo que también agrega valor. Es la radio que se ve, como lo dije al principio, y realmente el valor increíble que aporta Claudio el ecosistema de empresarios, empresas grandes, vos lo podés, la humildad con la que trabaja, necesitas algo, sos un mini empresario pyme y él está en las grandes ligas, como yo digo, y tenerlo como referente es espectacular. Te lo agradecí en su momento en privado y ahora, digamos, esto se viraliza, esto es público, y realmente quiero que lo sientas y es el más sincero agradecimiento. Un gran placer, Juan, y contarle a los oyentes que son mi primo, por eso me tanto se los dio de hoy. No, porque me contrataste de Ejecutivo de Cuentas y todo. Muchas gracias y, bueno, muchos éxitos en este nuevo emprendimiento que seguramente va a ser muy exitoso por todas las garras que le ponen y, bueno, prepárate para el próximo, antes de que sea tarde. Por supuesto, ya estaremos ahí, creo que faltan dos semanas nada más, y el lunes. Así que, bueno, les agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo, porque Marcelo Darrey es tu socio y también le tengo que agradecer. No tenemos tiempo para hablar con todos, pero ya el martes que viene lo vamos a saludar a Marce, pero fíjate que me abren las puertas y te agradezco y gracias por suspender tu reunión un minuto. Un placer, querido, un placer y, bueno, muchos éxitos. Te mando un abrazo y nos vemos. Un abrazo grande. En algún almuerzo. Mañana almorzamos, no te acuerdas, pero mañana almorzamos. Mañana nos encontramos en UCO. Abrazo. Bueno, se nos fue la hora. Quería agradecerles a todos. Jorge, que sigamos preparando temas de Capital Humano, Mavi, Herramientas. ¿Cómo no? Cristian, es tu mesa también, mesa de amigos, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y vamos a despedirnos, a cerrar. Pasó una hora volando. No tenemos tanda porque somos humildes y no hay auspiciantes aún, pero ya vamos a tener. Así que hasta el martes próximo en Generadores TV. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buenas semanas. Buenas semanas.